Se compra un cierto número de libros pagando 609 dólares por cada 84 libros que se compraron y luego se vendieron todos cobrando 369 por cada 60 libros Si ya ha habido en la venta una pérdida de 110 dólares, ¿cuántos libros había comprado? No se sabe cuántos libros, ¿verdad? Le podemos llamar X libros, ¿de acuerdo? Pero acá hay 84 libros, 60 libros Si colocamos X libros, trabajaríamos con muchas fracciones, ¿verdad? Entonces, para no trabajar con tantas fracciones, vamos a hallar el mínimo común múltiplo del 84 y del 60 primero para nombrarlo como cantidad de libros, ¿de acuerdo? Así que empezamos por ahí, 84 y 60 Para hallar su mínimo común múltiplo, empezamos con la mitad Acá la mitad es 42, la mitad 30, otra vez Mitad acá 21, mitad 15, ya no tiene mitad pero sí tercia Entre 3, acá 7 y acá 5 Ya no hay tercia pero sí hay quinta, o sea entre 5 Acá 1 y acá 7 entre 5 no se puede Ahora séptima, o sea entre 7, 7 entre 7 es 1 y los unos bajan Múltiplicas acá 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12, 12 por 5 es 60 y 60 por 7 es 420 Así que 420X A esto le vamos a llamar los libros, ¿de acuerdo? Número de libros Ahora veremos que es bien útil para no trabajar con fracciones Listo Entonces, esta es la cantidad de libros ¿Qué más? Si ha habido en la venta Hay venta, pérdida, costo En esos casos aplicamos esta fórmula Precio de venta es igual a precio de costo Cuando hay ganancia pones más G de ganancia Pero como acá dice pérdida pones menos P de pérdida Ahora sí A ver, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Precio de venta tenemos o no tenemos? Empezamos con lo que sí, ¿de acuerdo? Listo Si ha habido en la venta una pérdida de esta cantidad Entonces, el P es la pérdida que sería 110 Ahora, ¿a cuánto se ha vendido? A ver, el precio de venta Precio de venta de todo, ojo, ¿de acuerdo? Listo A ver, acá Ah, ya Venta, acá está 369 por cada 60 O sea, 60 libros costó esto ¿Cuánto costará esta cantidad de libros? Ojo, libros es esto Con libros De 60 para llegar a 420 Multiplicando por 7, ¿verdad? 60 por 7 sale 420 Así que, por X también, ¿verdad? Así que, a esto que le corresponde También vamos a multiplicar por 7 Y por X Así que, primero por 7 A ver 369 por 7 Vamos a multiplicar Y resulta 2583 Va por acá 2583 Junto con el X Precio de compra Acá está Compra Esto por cada 84 libros O sea, 84 libros Cuesta esto Y esta cantidad de libros ¿Cuánto estará? A ver 84 por cuánto Me sale 420 20 Por 5 Allá Entonces El que le corresponde A este precio También vamos a multiplicar Por 5 O sea, sería 609 por 5 3045 Y por el X Que estaba ahí ¿Verdad? Así que viene por acá Ya está Y acá baja el menos Y acá el 110 Está, ¿verdad? Listo A un lado los que tengan X Y a un lado los que no A ver acá El que no tiene X Está con negativo Me conviene que se vaya Al otro lado Y como se va Cambia de signo Y sería 110 Acá se quedan Los que tengan X Acá este otro Pasa por aquí Luego Vamos a restar A ver Sería 3045 Menos 2583 Y resulta 462 Así Ahora 462 Está multiplicando ¿Verdad? Podría pasar al otro lado Dividiendo Pero Me piden ¿Cuántos libros ha comprado? O sea Necesitamos 420 Por X ¿Cómo hacemos Que el 420 Aparezca Por acá? A ver Una forma es así Primero Ese número Que está dividiendo Lo voy a pasar A multiplicar Así Hasta acá Estaría X Pero ojo Necesitamos 420 A los dos lados Entonces voy a multiplicar Y cuando multiplicas A una fracción Solo es al de arriba O sea O sea Va a quedar Así Y acá El X También O sea Hemos multiplicado Por 420 A ambos lados Listo Listo Ahora En la parte de arriba Vemos una multiplicación ¿Verdad? Entonces Podemos simplificar A ver Mitad y mitad Uno de arriba Con uno de abajo A ver Acá La mitad 231 A ver Acá La mitad 55 Abajo Ya no tiene mitad ¿Verdad? A ver 231 Arriba El 55 Tiene onceava A ver 231 Tendrá onceava Sí Así que entre once Entre once 5 Entre once Es 21 Acá 420 Y 21 Podría tener 21 Es más 420 Entre 21 Es división exacta Queda 20 Y por el 5 Que está al costado 100 Y listo Era lo que me pedían ¿Verdad? ¿Cuántos libros? Hemos declarado Como 420X O sea 100 libros Listo O sea Vamos a colocar acá Se compró 100 Libros Respuesta final